La Real Sociedad se llevó tres puntos para certificar la permanencia una temporada más en la Liga PVA y por qué no soñar con Europa en estas rondas, en estas jornadas finales del campeonato en frente a un Levante que venía en una gran dinámica de resultados con dos victorias consecutivas pero que partía con esa ausencia. David Barral esperaba su turno en el banquillo. El hombre talismán en las últimas jornadas para dar dos victorias y seis puntos clave esperaba su oportunidad para la segunda mitad. El partido arrancó y la Real Sociedad empezó a encerrar al Levante en su portería. Fruto de ello marcó muy pronto pero el gol de Carlos Vela fue bien anulado por el asistente. Había fuera de juego del delantero mexicano que se quedó con la miel en los labios. Vemos ahí el remate de Xavi Prieto y en ese momento Carlos Vela estaba en ligero fuera de juego. Ese gol no subió al marcador pero el equipo de Donostiarra al final consiguió marcar un gol en la primera parte. El Levante no lo intentó demasiado en el primer periodo jugando con defensa de cinco. Pocas veces metió en aprietos al guardameta argentino a Jerónimo Rulli. Las mejores opciones fueron sin duda para el cuadro dirigido por David Moyes que llegaba tras seis partidos consecutivos sin encontrar la victoria. Y en ese momento Alfred Finn Bogason marcó su segundo gol en la Liga. BMW ha tenido que esperar muchísimo para anotar el primero. Ha llegado en el pasado mes de marzo pero ahora empieza a haber puerta con relativa facilidad del ex delantero de Gerenbin que marcó nada más y nada menos que 29 goles en la última edición de la Liga holandesa. La asistencia fantástica de Yuri después de una gran jugada con Xavi Prieto. Pudo marcar el segundo de falta directa Esteban Granero. Sin embargo su disparo se elevó demasiado. Al final llegó el tercero en la segunda parte de falta directa. Por cierto llevaba la Real Sociedad. Ya lo explicaremos mucho tiempo sin anotar de esa manera. El segundo llegó después de un córner. Markel Vergara anotó su primer gol en este estadio. Después de muchos años ya en el primer equipo de la Real Sociedad consiguió su momento más bonito. No es un hombre que está marcando muchos goles ni mucho menos. De hecho había anotado solo dos con la camiseta de la Real Sociedad. Uno en Europa League contra el Aberdeen y otro en Liga pero a domicilio en Almería. El Levante intentó reaccionar en la segunda parte con cambios. Entró por ejemplo David Barral. Tuvo esa oportunidad con el disparo de José Mari que al final se elevó demasiado. Sin meter en aprietos al guardameta. A Jerónimo Rulli. Incluso en la segunda parte entró Calu Uche. Con Víctor Camarasa en el mismo momento que David Barral. Sin embargo nunca llegó a estar demasiado cerca de meterse en el partido. El cuadro granota. En esta ocasión lo intentó con el remate de cabeza. Iván Ramis que pedía córner al final. Fue saque de portería. Parecía evidente que en una contra podía llegar el tercero para la Real Sociedad. En lugar del primero del Levante. Y esta fue eso sí la mejor oportunidad para el equipo de Lucas Alcaraz. Con el balón dentro del área sacó finalmente José Bazaldua. El disparo del lateral izquierdo del Levante de Toño. Grandísima la acción defensiva del lateral derecho de la Real Sociedad. Que hizo un partido espectacular. Tanto a nivel ofensivo como defensivo. Y al final el tercero llegó de falta directa. Lo había intentado la primera parte Granero. No pudo ser. Carlos Vela la enchufó en el minuto 86 de partido. Para anotar su gol número 50. En primera división con la camiseta de la Real Sociedad. Que viene el Ebol Barón para marcar por toda la escuadra. No marcaba la Real desde el año 2010. El último gol fue de Claudio Bravo. El actual guardameta del FC Barcelona. Una curiosidad desde luego. Carlos Vela que se marchó del terreno de juego. Entró, debutó en primera en Ecocapilla. Uno de los jóvenes valores que llega desde el filial. Acaba el encuentro. Todo fueron buenas noticias para la Real Sociedad del Levante. Tendrá que seguir luchando en las próximas jornadas 3-0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!